Oye mi Caterina, a propósito de programas de integración de los padres de familia, este año también hicimos uno buenísimo que fueron los talleres de matro gimnasia con la sección de preescolar. ¿Y sabes dónde los hicimos? En las piscinas de Cafán. Me parece perfecto porque esas piscinas son espectaculares y sobre todo para esta actividad que es la matro gimnasia. ¿Cierto que sí? La profesora Lina Patricia Correa, que dicta expresión corporal en la sección de preescolar, creó este año un proyecto para integrar a los padres de familia con el proceso de crecimiento de sus niños. Una piscina y el contacto entre los niños y sus papás son el pretexto para generar confianza e independencia, no solo en el agua, sino con las diferentes actividades en las que se enfrentan un niño en el colegio y en la vida.